Ping Pong Busca Tiburón Bebé Brooklyn en YouTube Baby Shark Brooklyn Este es un sueño rosa ¡Me encanta! ¡Escucha bien que voy a cantar rosa! ¡Quiero que todo sea rosa! Es un mundo rosa ¡Ven al mundo rosa! ¡Quiero ser rosa! ¡Rosa! ¿Qué hay de color rosa? Amo el mundo rosa ¡Un viaje encantador por el mundo rosa! ¿Las rosas son rosa? ¡Rosa! ¿Los árboles son rosa? ¡Rosa, rosa! ¡Prepárate a viajar por el mundo rosa! ¡Me siento rosa! ¡Rosa! ¡Qué bello color! ¡Lo amo! Amo el rosa Rosa, rosa, rosa Amo el rosa ¡Dupi, dupi, dupi! ¡Es un mundo rosa! ¡Dupi, dupi, dupi, dupi! ¡Ven al mundo rosa! ¡Dupi, dupi, dupi, dupi! ¡Un viaje dulce por el mundo rosa! ¿Algodón de azúcar rosa? ¡Rosa! ¿Helado de cereza rosa? ¡Rosa, rosa! ¡Prepárate a viajar por el mundo rosa! ¡Me siento rosa! ¡Rosa! ¡Dulce y rosa! ¡Delicioso! Amo el rosa Rosa, rosa, rosa Amo el rosa ¡Dupi, dupi, dupi! Es un mundo rosa ¡Durudu, dupi, dupi, dupi! ¡Ven al mundo rosa! ¡Durudu, dupi, dupi, dupi! Un viaje fabuloso por el mundo rosa Los flamencos rosas ¡Rosa! Los cerditos rosas ¡Rosa, rosa! ¡Prepárate a viajar por el mundo rosa! ¿Me siento rosa? ¡Rosa! ¡Asombroso rosa! ¡Increíble! ¡Amo el rosa! Rosa, rosa, rosa ¡Amo el rosa! ¡Dupi, dupi, dupi, dupi! ¡Dupi, dupi, 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 dupi! ¡Dupi, dupi, dupi, dupi! ¡Dupi, dupi, 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 dupi! ¡Quiero que todo sea rosa! ¡Ja, ja! ¡Hola amigos! Exploran nuestros divertidos juegos en Pinkfong Plus ¡Pruébenlos ahora totalmente gratis!